En un año distinto iba a haber una organización distinta. Recién hablábamos con Pablo, se ha agregado como una etapa intermedia que lamentablemente ha dejado dos equipos locales que con chance de poder llegar a Mar del Plata afuera. Pero bueno, también es entendible que en un año con COVID, donde se arrancó todo muy sobre la hora, muy tarde, con tantas dificultades para la organización, mal o bien estamos haciendo algo importante. Hemos podido, desde con la provincia y con todos los municipios, ordenar de alguna manera la llegada a Mar del Plata. Estamos contentos de la delegación que va, son aproximadamente una delegación de 60 personas. Hoy vamos a hacer la entrega de la indumentaria, vamos a contar un poco los detalles como todos los años. Nos queda grande el gimnasio, realmente siempre estábamos acostumbrados a hacerlo en el salón, lo hacemos acá, ha quedado grande, muy cómodo por cierto, y estoy muy confiado que la van a pasar bien. Tenemos un gran equipo de deporte, encabezado por Pablo, por Sol, por Lucas, por Leo, por los profes, por Rosario, por Matías, la verdad que estoy seguro que la vamos a andar muy bien. Y esperemos que lo disfruten, que la pasen lindo, es la idea, que vuelvan, como digo, siempre amigos, con una gran experiencia en Mar del Plata, y bueno, nos prepararemos lógicamente para recibirlo, como si Dios quiere, con un abrazo bien fuerte, como hacemos todos los años. Una reunión informativa para transmitirle tranquilidad a toda la familia, a los participantes, de cuándo vamos a salir, en el hotel que vamos a estar, cómo es la dinámica de Mar del Plata, para darle un pantallazo de con qué se van a encontrar y qué expectativa tenemos nosotros también del viaje. La delegación, nosotros tenemos que estar el 5, calculamos llegar a las 9 de la mañana a Mar del Plata, así que vamos a convocar a la gente a las 2, como para salir 2 y media, 3 menos cuarto, estar en la ruta, y ir tranquilos con alguna parada, si necesitamos hacer, y volveremos acá a las Heras, el 9 a la noche, si Dios quiere, y tenemos que ver el tema de las finales, el 9, si no se posterga. A nosotros nos pasaron un fixture, pero bueno, el día de la acreditación tenemos que chequear si no se modificó nada. Vamos a estar en el Hotel Guerrero, está sobre la avenida, está cerca, nos queda un lugar cómodo para poder trasladarnos a los lugares de competencia, para tener acceso con las combis, con los micros, y salir rápido a los lugares de competencia. Un hotel nuevo, que nunca habíamos ido, pero bueno, tenemos buenas referencias, así que esperemos pasarla muy bien. Hoy los padres están ahí firmando alguna declaración jurada, completando algunas planillas. Sí, no nos tenemos que olvidar que seguimos en pandemia, así que bueno, hay algunos requisitos nuevos, como una declaración jurada, pero bueno, nosotros tomamos todas las precauciones para que el viaje salga de la mejor manera, y que toda la gente se sienta cómoda a lo que apuntamos.